El concejal Miguel Ángel Aravena dio a conocer que casi el 50% de los trabajadores del municipio quedará ganando menos del sueldo mínimo en Cochran. Como de público conocimiento, fijé el día de hoy mi posición respecto a los funcionarios, trabajadores municipales más bien dicho, que laboran en este municipio, toda vez que constatamos después de un análisis exhaustivo de las remuneraciones que ellos tienen, principalmente las personas honorarios, los bajos sueldos que ellos perciben al día de hoy. Hoy día nos tocó como consejo ver el tema del presupuesto municipal para el año 2020 y nos percatamos de que el aumento proyectado por el alcalde para el caso de los honorarios, que son la mayoría de las personas que laboran en el municipio, de hecho son cerca del 85% de las personas que trabajan en esa institución, el aumento de la partida presupuestaria era marginal y por lo tanto, en ese mismo análisis que hicimos de las remuneraciones nos dimos cuenta que en la actual condición la mitad o casi la mitad de estos trabajadores va a quedar bajo el umbral del sueldo mínimo garantizado que está discutiéndose en el Congreso Nacional. Esto es bastante preocupante, toda vez que todos sabemos que en esta región los costos de la vida son más altos que en otros lugares del país y que el promedio que reciben estos trabajadores, este casi 50%, no alcanza a los 249.560 pesos, lo que es una cifra bastante baja, teniendo en consideración los altos costos que tiene vivir en esta localidad. El concejal Aravena solicitó al alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, hacerse cargo de nivelar los sueldos desde quienes ganan menos hacia arriba, tal como lo han hecho otros municipios como el de Castro, el Bosque o Temuco, que resolvieron sueldos éticos de 500 mil pesos mensuales.